100 palabras. Las fuerzas armadas en otras actividades que no tienen que ver con seguridad, trenes, aeropuertos, administrando puertos, creando líneas aéreas, cuando se ha desatendido lo primordial que es la preservación de la vida y el orden social. La militarización de la seguridad no ha sido la respuesta, se requiere de una estrategia que incluya expertos, mejor educación, redes de paz y un sistema de justicia que castiga a los responsables y que dé atención a las víctimas. La herencia que nos dejará López Obrador es el sexenio más violento. López Obrador